Santos pasados y santos presentes, el equipo de La Laguna visita en la cancha de la Azteca a unas águilas que suspiran porque Oribe Peralta y Darwin Quintero emulen una campaña como la última en la que estuvieron juntos en el equipo albiverde en la que festejaron hasta 15 ocasiones, 15 goles contra los 5 que acumulan hoy vestidos de amarillo. ¿Pero qué es lo que ha impedido la explosión de esta pareja? No estoy en mi mejor nivel, no estoy en el Darwin Quintero que yo sé que puedo dar. Según estas palabras bastará con la vuelta al máximo nivel de Quintero para que regrese el entendimiento con Oribe en la cancha. Por más de que jugué cuatro años con Oribe, no es lo mismo de un equipo donde ya tenía cinco años, donde yo era el referente, donde prácticamente muchas veces todo pasaba por mí, a un equipo donde ya tiene su individualidad, ya tiene un grupo armado. Eso no se logra de la noche a la mañana, no se logra en uno o dos meses. Creo que vamos paso a paso y si no estoy en mi máximo nivel, estoy seguro que poco a poco lo voy a retomar. Oribe ve un tanto distinta la situación americanista. Para él, lo que les falta es regresar a la puntería del torneo pasado para conseguir el gol. Creo que tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos. Antes, en el torneo anterior, llegábamos una o dos veces y éramos muy efectivos, pero ahora nos está costando un poquito más. Yo creo que tenemos que tener más énfasis en tener la jugada que tengamos, aprovecharla y marcar los goles, porque yo creo que va más un tema de concentración a la hora de definir. Aunque Matosas no se detienen pasados, el técnico prefiere la diplomacia previa antes de medirse a Santos. Sí, lo defino como un equipo rápido, con variantes, con un entrenador que hace mucho tiempo que está con ellos, con buenos jugadores. Lo defino un muy buen equipo. Como sea, América está obligado a mejorar ante su gente, aunque para ello deba superar algunos santos pasados. Gracias.